La revista The Economist ha puesto a la venta su especial de predicciones para 2017 y ha usado en su portada una serie de cartas del tarot relacionadas a Donald Trump, dando un carácter apocalíptico a su gestión, de acuerdo a sus previsiones para 2017, aunque finalmente no será para tanto, según dicen. En la baraja del tarot hay 78 cartas, de las que 22 son figuras principales o arcanos mayores, mientras que las otras 56 cartas son llamadas arcanos menores. En su portada The Economist coloca cuatro cartas en la fila superior, The Tower o la Torre, Judgment o el Juicio, The World, el Mundo, The Hermit o el Eremita o el Hermitaño, y cuatro en la inferior, Death, la Muerte, The Magician, el Mago, Wheel of Fortune, la Rueda de la Fortuna y The Star o la Estrella. Cada una de esas cartas recogen referencias a los temas que analiza la revista en su interior y que van desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, el Congreso del Partido Comunista en China, pasando por las elecciones en Francia y Alemania o los desafíos políticos y económicos tras el Brexit. El Mundo en 2017, que es el título de la revista, presenta análisis de destacadas figuras de la política, los negocios, las finanzas, la ciencia, la tecnología y las artes, junto a destacados periodistas de The Economist y otras publicaciones importantes. Además, en sus contenidos se recogen contenidos por los aniversarios redondos que llegan el año 2017. Se cumplen 500 años desde que Lutero publicó sus 95 tesis, 100 años desde que Lenin puso en marcha la Revolución Rusa y 10 años desde que Steve Jobs dio a conocer el iPhone. La experimentada pitonista Conchi aclara que las cartas en el tarot no se analizan ni tienen cada una un significado concreto por separado, forman parte de un contexto a medida que van saliendo. Cada una guarda relación directa con la anterior y posterior que van surgiendo de la baraja. Principalmente el significado está más ligado con la posterior que la anterior. La tarotista ha analizado las ocho cartas de The Economist vinculadas a Trump. Coincide con la revista en que asoma una primera fase apocalíptica o caótica en la gestión del próximo presidente de Estados Unidos, aunque finalmente habrá margen para la esperanza. Bueno, veamos las cartas. Carta número 1. La torre. La torre en realidad quiere decir caída, pero en el contexto del tarot para Trump, ese concepto se ajusta más a caos. Habrá una primera fase de la gestión bastante apocalíptica. La revista acierta con esa predicción para el próximo año, que será el primero en el mandato del presidente de Estados Unidos, explica Conchi. Otros, como Miska Antonov, anticipan un posible atentado en el edificio neoyorquino conocido como la Trump Tower o Torre Trump, que es donde el magnate presidente tiene sus oficinas y residencia habitual. Carta número 2. El juicio. Ese caos será un poco menor finalmente a medida que transcurran meses en la gestión de Trump. La carta del juicio en el tarot, y en este contexto, trae siempre una mejor comunicación. El presidente norteamericano después de esa primera etapa caótica comenzará a escuchar más y rodearse de varias personas idóneas que harán modificar su rumbo. Es de hacer notar que en la carta original del juicio en el tarot, la imagen representa a un ángel tocando una trompeta que hace que los muertos se levanten de sus tumbas para esperar el juicio final. Por supuesto, este instrumento musical, la trompeta, tiene una similaridad fonética en varios idiomas con el apellido Trump. Carta número 3. El mundo. Esta carta nos trae un nuevo escenario, principalmente en Estados Unidos, pero también a nivel global. Pero esto desde un punto de vista de la postura del presidente en su forma de conducir el país, no en el sentido estricto del contexto social, indica. Como es posible apreciar, solo la información y la cultura flotan libremente sobre el mundo, mientras que lo económico, lo político, los poderes reales siguen enraizados en la tierra. Y son estos poderes los que nos afectan directamente. Así que seguimos flotando libremente en la imaginación, pero en el mundo real, las consecuencias de los hachos económicos y políticos nos afectan. Carta número 4. El ermitaño. El ermitaño en el tarot, y en relación con las cartas que han ido saliendo, significa la reflexión y la sabiduría. Los sabios se mantendrán a distancia y con ojo crítico de los movimientos nacionalistas y aislacionistas que conducen al mundo a un callejón sin salida. Carta número 5. La muerte. En apariencia, cualquiera que lea la palabra humilde, esta carta se asustaría naturalmente, pero en el tarot. Y en el contexto de estas cartas, lo que la Pitoni sabe es que la muerte indica un giro radical de 180 grados. Por su parte, Miska Antonov ve una clara imagen de un desastre ecológico nuclear. El sol rojo y naciente en el fondo evocará la bandera de Japón. El desastre aguarda Asia y afectará al mundo. Carta número 6. El mago. Miska Antonov augura un auge en la industria inmobiliaria y en la tecnológica. La tecnología digital y de realidad virtual será impulsada para que sirva como paliativo o remedio contra la realidad que afecta a las personas, al menos en Occidente. Muchos preferirán sumirse en la negación y aislarse de la realidad, tal como hacen las avestruces que entierran la cabeza en la arena para evadir la realidad. Carta número 7. La rueda de la fortuna. Significa que Trump empezará de nuevo. El rumbo económico se modificará radicalmente. La rueda de la fortuna obviamente tiene connotaciones económicas y está vinculada al dinero. Pero aquí comenzará otra era de Trump, con un nuevo modelo económico que se observa claramente. Afirma Antonov que seguirán los cambios en los poderes occidentales durante las elecciones y Europa comenzará a cerrar sus fronteras. Carta número 8. La estrella. En el tarot, la imagen de la estrella representa más bien a una estrella fugaz o un cometa o meteoro, pues posee cauda y esto indica su temporalidad, por lo cual no debemos dejarnos engañar por los cambios aparentes, pues son las estrellas fijas y permanentes las que nos guían y son referente para los hombres. Tendremos 14 eventos importantes durante el año, 14 marcas, 14 muertes quizás, o 14 nacimientos, nacimientos de situaciones que modificarán al mundo. Bueno, estas son algunas de las interpretaciones que se han dado a estas llamativas imágenes, en las cuales puede haber todavía miles, cientos de interpretaciones, cada cual más valiosa y diferente, pero al final la opinión mejor es la tuya. Se despide tu amigo Tony Miscatón y quitése un buen día. Gracias. 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 Gracias.